¿Ha pensado en el potencial de obtener datos en tiempo real acerca del funcionamiento de sus máquinas de medición en un único panel de control? Hexagon permite ahora a operadores y gerentes mantener un control más exhaustivo sobre máquinas desatendidas pero en funcionamiento, proporcionando alertas en tiempo real sobre el estado de máquinas de medición por coordenadas y laser trackers. Todo ello mientras analiza la efectividad general de los equipos, y activando la localización GPS de sus laser trackers incluyendo parámetros como la compensación, datos a lo largo de cualquier periodo de tiempo, estado de la batería, chequeo de sensores y variaciones. Asset Management está dividido en cuatro áreas principales con diferentes métricas. Gestión de activos. Registro de eventos. Utilización. Efectividad del equipo. El monitoreo remoto y las notificaciones en tiempo real le permiten de forma sencilla supervisar sistemas de medición que puedan estar desatendidos en ese momento. Es fácil detectar cualquier incidencia sobre la marcha, prevenir caídas y reducir los gastos de mantenimiento de los equipos. Su empresa puede ahora mejorar la gestión de recursos identificando departamentos con mayor capacidad para el control de calidad, y conocer mejor el uso que se hace de sus sistemas. Hágase con su cuenta totalmente gratis. Hexagon Asset Management. Reduzca el tiempo sin máquina. Maximice la eficiencia.